Información importante de Santiago Matías y Joni Estrella, a propósito de que ya se acercan los premios Soberano y la señorita guapísima Joni Estrella, si me estás viendo, te lo digo de frente aquí a la cámara, guapísima como siempre, va a ser parte de la conducción de este programa junto con Jochi Santos. Pero antes de eso, vamos a hacer un poquito el recuento de este Popi, que es su nuevo talento, digamos, porque es la más reciente adquisición de esa plataforma de Alofoque, el muchachito Popi de Santiago, Anro Rivas, que en los días pasados se vio inmiscuido en una denuncia por parte de este periodista, se me olvidó el nombre ahora mismo que lo denunciaba, mostrando el acta que la policía le había levantado. De Kevin, Kevin, Kevin Durán, ¿no? De Mario que tiene Mario, ¿cómo hace un periodista que denunció a Anro? Kevin, ¿no? De, de, no, Elvis Durán. Delvis Durán. Delvis, Delvis, Delvis Durán. Y, obviamente, Anro el Popi estaba defendiéndose, diciéndole precisamente a través de las redes sociales que se iban a ver en los juzgados porque lo estaba difamando con respecto de que había sido apresado en Santiago por la sustracción o el robo de una cartera de una marca muy reconocida en una discoteca de Santiago. Él lo negó al principio, pero el día de ayer, por la mañana, salió un agente de la Policía Nacional afirmando que efectivamente se había apresado a Anro Rivas, el Popi, precisamente por haberse robado una cartera. Y poco, horas después, yo vi el video, un video que envió el grupo Mario Herrera, donde se ve a Anro Rivas con el bolso entre la bebedera, las copas, el grupo de amigos. Con un bolso. Se le ve el bolso, quién sabe si sea ese mismo bolso al que se refieren, pero bueno, está el video ahí y finalmente sí se apresó a este Popi. Pero bueno, entonces, respecto de eso, surge ahora esta información de que como Jony Estrella ya es oficialmente la próxima conductora al lado de Hochi Santos para los Premios Soberano, que va a producir el productor Zaya, obviamente sabemos que el patrocinador oficial o el mayor patrocinador de ese evento es la cervecería nacional. Por un lado tenemos eso y por el otro lado tenemos, como ustedes saben bien, la cerveza república que pertenece obviamente a Santiago. Como me decía Mario, que yo lo estaba diciendo, es competencia y efectivamente no es tan competencia, pero finalmente los talentos de Santiago de alguna manera tendrían que defender a la cerveza república que es propiedad de su jefe. Y Jony Estrella, como un talento principal de esa plataforma, pues va a conducir ese programa. Entonces hubo ahí una discusión entre Santiago y Jony porque obviamente Santiago no quería, no quería que Jony Estrella participara en esos premios porque finalmente es la cervecería nacional la que de alguna manera se da más a conocer porque ya casi los premios de los artistas ya nadie le importa. La cervecería lo hace precisamente para mantenerse vigente y empezar a mostrar a sus productos y sus nuevos comerciales y demás. Entonces en esta discusión pues Jony obviamente le decía, pero yo no soy una exclusiva de ti, yo no soy una exclusiva de la plataforma, a mí no me pagas por no o hacer otro tipo de eventos, de alguna manera promocionando a la república. Entonces yo sí quiero hacer esa ceremonia, yo sí quiero participar como conductora y ahí vino un pleito entre ellos porque obviamente a Santiago no le conviene eso. Perdón, no sé. Piensa a él que no le conviene porque para mí sí le conviene que uno de sus talentos esté en estos premios que son los únicos premios que tiene el arte aquí en la República Dominicana. Me parece que esa negativa de Santiago se debe más a una irracionalidad producto de su ego, de su ego, de un ego irracional. Sí, por lo que representa la cervecería, recuerden que cuando él hizo el lanzamiento de República, la cerveza, no había llegado el producto, hizo un evento pero no se tenía el producto, es decir, los colmados no tenían el producto y al final, que se hizo muy viral, al final de su discurso para anunciar esta cerveza, dicen, bueno, no tenemos el producto pero en lo que llega, en lo que llega a la República, sigan consumiendo cerveza presidente. Yo no sé si ustedes se recuerdan de eso, se hizo muy viral porque imagínate, está presentando una cerveza y finalmente hace la mención de lo que podría ser su competencia. Entonces, en ese sentido, viéndolo como en esa apertura, o que a lo mejor de la República, de alguna manera, por decirlo, porque yo te he conocido contigo, que yo no lo había pensado, sí, sí, no es competencia, puede ser una cerveza de menor calidad, de menor, pero no de, exacto, pero no de la cervecería, de presidente especialmente. Pero tomando en cuenta eso, tomando en cuenta eso que dijo al final, que de alguna manera le dio publicidad a la cervecería nacional, ¿por qué no darle la misma publicidad a través de Johnny Estrella, ahora que se va a presentar en los soberanos? De alguna manera, hacerla que salga con una cerveza en el escenario, o con un polocher, qué sé yo, de alguna manera, promocionando a la cervecería, si él mismo lo hizo ahí. No, no, Johnny no se atrevería a eso, por un lado, primero. Y además, yo sí pienso que Santiago ha estilado ser así en el tema de su producción, pero más por el tema del sonido. Yo no le creo mucho a Santiago, nada de que trasciende que él peleó con fulano, yo siempre me voy por el lado, buscando la quinta pata, ¿no? ¿Tú se llamas la quinta pata? Exclusivamente con Santiago, porque es que él demostró y se ha caracterizado, y lo ha dicho, o sea, lo ha dicho transparentemente, o sea, yo soy contenido, y mi mundo es el contenido, y yo creo contenido, para entretener a la gente, para buscar su view, mantener su plataforma, que de eso es que viven. Entonces, no importa cómo, no importa la forma, lo que importa es el fin. Y el fin de Santiago es el contenido, para estar en medio, en el boca a boca. Entonces, cada cosa que sale de ese entorno de Santiago, cuando está él involucrado, yo lo tomo con pinza. Y para mí es contenido. O sea, y el hecho de que él haya peleado con Honey y cosas, aunque Honey y el tipo tan inteligente, que en un tema así de un trabajo, Honey, que también tiene un perfil cómico, ¿no? Del que hace personaje, del que hace reír, del que te tiene, de que comunica y tal, pero ella es muy responsable y muy seria con su trabajo. Entonces, no creo que ella, per se, se preste, armar con esto este tipo de show mediático, ¿verdad? O sea, que envuelva su figura en un dime directe, para un trabajo que ella va a hacer para la cervecería, ahí en Acroarte, para El Soberano. No creo que ella se preste para eso. Ahora, que Santiago indirectamente la pueda autorizando, eso sí yo lo creo. ¿Que Santiago qué? Indirectamente. Indirectamente la esté utilizando para armar este show. Yo sí creo que sí. ¿La esté? ¿La esté? Indirectamente utilizando. ¿Pero cuál show? Si esto es una información que no se sabe. Mi hermano, pero... ¿Pero cuál show? Mi hermano, ¿cuál show? Estamos hablando ahora. O sea, usted acaba de dar la noticia de que ellos discutieron. Sí, pero esa noticia, eso Santiago no lo está promocionando. Eso se manejó bajo perfil. Explica bien eso. Porque, no, mira, lo que pasa es que el productor va a ser Alberto Sallas. Mira, el productor va a ser Alberto Sallas, que es muy amigo de Honey. Y como productor, él propone varios conductores para el programa. Finalmente, quien decide es la cervecería y el mercadeo y todo lo demás. Pero como productor respetan eso. La cervecería, cuando Alberto Sallas le propone que sea Honey Estrella, la cervecería al principio le dice que no. Que no precisamente porque es un talento de Santiago, un talento que, bueno... Yo resolvería eso fácil para la cervecería. No va, Honey. De la cerveza República. Y la cervecería le dijo a Alberto Sallas, no, no, no va. Pero también le propone a Jochi Santos. Y Jochi Santos sí lo acepta. Y Jochi Santos sí quiere, sí quiere que Honey Estrella esté al lado de él conduciendo el programa. Entonces, ahí mete su voz Jochi Santos para convencer a la cervecería nacional para que acepte a Honey. Mira, escúzame, tú entonces estás dando dos primicias. Porque Jochi Santos y Honey Estrella no están en buenos términos hace mucho tiempo. Desde que ella se fue. Desde que salió de... Sí, desde que se fue del mismo golpe. Del mismo golpe. Ella no se fue en buenos términos. No quedaron bien. Y de hecho, Jochi Santos, en recuerdo unas declaraciones, no habló bien de ella y dejó clara que ella es difícil y dejó en claro que es prepotente y todo eso. Bueno, pero ahora, Honey, va a tener que agradecerle eso a Jochi. No, por eso estoy diciendo que... No, y agradezó también a Sallas. Está dando dos primicias que quiere decir que Jochi Santos no limaron a perezas. Están en vías de eso. Si Sallas no propone eso a la cervecería, pudo haber sido cualquier otra. La intención de Sallas es que ellos estén... Sallas es muy inteligente y es un productor muy bueno. Seguramente planteó en su cabeza lo que tú estás diciendo. Dos personas que salieron mal, que de alguna manera no están, digamos, muy amigos. También me va a generar rating porque los voy a juntar. Voy a hacer esas pases, digamos. Pero que finalmente quedó claro que la cervecería tampoco quería que fuera Honey. Si no hubiera sido por Sallas primero que insiste, después esa decisión apoyada por Jochi Santos, entonces creo que Honey hubiera quedado fuera. Y ahí cuando viene, él también decir, Santiago, no, yo tampoco quiero que tú estés ahí. Bueno, pues... Y sin embargo se jodió porque va a estar, según ya oficialmente, por lo que leí, ya son los dos conductores oficiales del próximo evento. Ahora, las motivaciones que tenía la cervecería para que Honey no estuviese allí, tú dices que se debe al asunto de la cerveza. Pero yo entiendo que la cervecería no puede ver a la cerveza república como una competencia. Yo entiendo que no. Creo que la motivación de que Honey no estuviese presentando los premios se debe a un asunto de imagen y de conservadurismo. En el sentido de que Honey ya representa a la plataforma Alofoque, es una de sus figuras. Y creo que eso a nivel de imagen a la cervecería presidente, especialmente a la familia... La familia E. León Jiménez sigue teniendo acciones en la... Poca, poca. No tiene poder de decisión. No tiene poder de decisión, pero hay... En esos contratos siempre hay unas cláusulas, y más cuando la familia fundadora mantiene acciones, de un cuidado de imagen. Lo hay, pero ya no es igual Maracayo. De hecho, recuerda que tuvo problemas, hubo problemas entre cervecería y Acroarte, porque precisamente querían abrir más el premio, hacerlo todavía más popular, y eliminar muchísimas categorías, y que no se transmitiesen, y ese tipo de cosas. Bien, pero yo, aunque esto de mi parte ya es especulativo, en base a la información real que Charro está dando aquí, yo creo que la cervecería sea negativa de que Honey, no era tanto de que, ah, porque ella representa una cerveza competencia. O sea, no, creo que es más porque ella está en la plataforma de Alofoque, y aparentemente no quieren ligar la imagen de la cerveza a lo que Santiago Matías representa hoy en día. Pero yo creo que no, porque finalmente, ¿quién consume más la Presidente, o los productos de la cervecería Presidente? ¿Cuál es el mayor cliente? El populacho, el barrio, y ese barrio es quien ve a Alofoque, quien le da el poder que tiene esa plataforma. Entonces, cuando tú tienes un programa de esto, que lo van a ver millones de personas, y que todos los comerciales, todos o el 95% de los comerciales que se van a poner ahí son de la cervecería, va para ese populacho que consume esa cerveza. No, no, pero la línea de los comerciales siempre ha sido aspiracional. O sea, tú no vas a ver un comercial de la Presidente dirigida, siempre es aspiracional. Los perfiles que tú vas a ver en los modelos de los comerciales de la Presidente, siempre es como una clase media. Pero siempre están colmados, o su mayoría son colmados. Sí, pero fíjate, hay una estética ahí, hay una estética que se aleja realmente a la realidad de esos barrios. Pero este asunto de Honey, de que pudo haber quedado fuera de esa gran oportunidad que se le dio ahora de presentar estos premios, es un reflejo del daño que están sufriendo estos talentos que están con Santiago Matías en su plataforma. Ya lo hemos comentado aquí, el hecho de que Santiago Matías aparentemente no respeta el contexto profesional de sus talentos. Dijimos aquí que en un programa, esto no es radio, él le puso una peluca a José Martínez Brito, le puso una peluca a Ernesto Jiménez para que hicieran un relajo ahí que hasta mal le quedó. eso a esos comunicadores que tienen una línea editorial, que tienen que cuidar una imagen, le puede afectar en el momento en que ellos salgan de esa plataforma a buscar trabajo en otro sitio. le puede afectar, le puede afectar su credibilidad, lo que sea. Santiago, no piensen en eso, no piensen en eso. Este muchacho, Mario dijo, por ejemplo, que este muchacho, Anro, Mario tiró una tesis aquí que me parece que tiene mucho sentido, de que este muchacho evidentemente estuvo en esa discoteca y evidentemente sustrajo esa cartera. Eso se sabe ahora. Pero, él da una declaración, cuando es acusado por este periodista, él da unas declaraciones a Anro diciendo que no, que él no estaba allí, que se yo. Mario dice que posiblemente eso fue Santiago Matías quien le recomendó eso. ¿Para qué? Para hacer un show de varios capítulos con eso. Coño, al final, al final, quien le afecta eso es a este muchacho. A Santiago no, Santiago hizo su view con el show. Santiago, por ejemplo, despidió a José Martínez Brito. Lo despidió de una forma desconsiderada que todo el mundo para después, para después, jalarlo otra vez para su plataforma, pero hizo un show con todo eso. Pero, coño, ¿a quién le afectó eso en la credibilidad? José Martínez Brito, que incluso en el momento en que Santiago lo votó, yo dije, no, pero José Martínez Brito es una franquicia del sol, o ese lo van a jalar del sol de la mañana al otro día. Pero duró un par de meses sin encontrar y tuvo que irse ¿a dónde? A Luini Corporal, que lo jaló como competencia de Santiago Matías. O sea, ya lo ha encasillado ahí en ese mundo que es muy limitante para el talento que tiene José Martínez Brito. Entonces, estos talentos deben cuidarse, cuidarse de lo que le puede causar la plataforma de Santiago Matías porque van a tener que morir ahí. Esta es la quinta pata, Mario Herrera, José Maracayo, el charro bachatero, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, comentar, darle a me gusta, sobre todo para seguir creciendo. ¡Gracias!